Ronald McDonald está jugando al teatro con sus amigos. ¡Vamos a ver! Los niños están divirtiéndose con los héroes y villanos de Bionicle. Y las niñas están mostrando todo el talento de Fresita y sus amiguitas. Cajita feliz Fresita y Bionicle, desde el mundo de la diversión a tu casa. Gracias por ver el video.